Música Porque puente pasaremos, se va la vidita, se va y se va, si volverá Porque puente pasaremos, se va la vidita, se va y se va, si volverá El río vuelve a su cauce, palomita El río vuelve a su cauce, palomita La colombina a su nido, se va la vidita, se va y se va, si volverá La colombina a su nido, se va la vidita, se va y se va, si volverá Escucha, salvaco, natural de Cajamarca Música Que oscura que está la noche, palomita Que oscura que está la noche, palomita Si me voy, me perderé, se va la vidita, se va y se va, si volverá Si me voy, me perderé, se va la vidita, se va y se va, si volverá Mejor será que me quede, palomita Mejor será que me quede, palomita Hasta que rellen la aurora, se van los errantes, se van, se van, si volverá Hasta que rellen la aurora, se van los errantes, se van, se van, si volverá Música Ay, quizás otro dueño venga, mis pasos no los entretenga Ay, quizás otro dueño venga, mis pasos no los entretenga Música 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 Música